Bien, vamos a jugar a Pokémon, esta fue una vez plus. ¡Oh! ¡Ahí! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 No puedes jugar a esa fase, no es que a prueba de al menos 55 Pokémon. Pokémon captura de 60. ¡Oh! ¡Difficultad! Venga! Venga! Ahora vamos a luchar contra este Pokémon que es demasiado difícil ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!